¡Bueno, hola a todos chavales! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Yo soy ProPlayer y estamos aquí en un nuevo vídeo Jugando... No, no vamos a jugar Vamos a abrir cajitas de estas Que me habéis dicho mucho en los comentarios Que hacía mucho que no volvía, ¿no? Que yo no estaba por aquí Entonces, vamos a abrir Bueno, paquetes de suministros de esto A ver si nos sale algo guay Tenemos cuatro, pues no sé si abriremos Pues yo qué sé Yo en verdad, me meto una partida y me dan diez suministros Pero como al máximo cuatro con el diario Pues los otros me los dejan ahí, ¿no? Entonces no sé si abriremos Diez, quince, cuatrocientos O veinte mil Vamos a empezar y ya veremos Bueno, empezamos con una camiseta Del Pull&Bea Con un casquito para hacer Mountain bike con la bicicleta Y con mi gata aquí, hola, ¿qué pasa? Mira, ¿quieres saludar a la gente? No quiero saludar Y aquí, pues esto, por si Te quedas sin trabajo, pues tengo rico Para no pasar frío, ¿vale? Ok, vamos con el siguiente Suministro ¡Élite! ¡Uh! Esto, un eléjame Estas diecinueve Eléjame ¿Cómo? Pero, ¿esta mierda cómo es élite? Mira, si tiene solo dos más de precisión Y esto parece Yo qué sé Parece un arma de juguete Y otra meli Y otra gorra Para aparcar coches Venga En el momento llevamos Llevamos mierdecilla ¡Sigamos! ¡Continuemos! Sí, le da la gana al juego Que ahora se buge ¡Ambanguerfa! ¡Ambanguerfa! Va a darme un suministro Hoy, mañana O nunca Venga ya Pues nada, esto se quedó pillado No le da la gana No le da la gana De abrirse el paquete ¿Y ahora se ha quitado? A ver No se abre, tío Se quedó pillado Mira ¡Vaya mierda! Vaya mierda el juego Que hacen los del lejame ¡Viva Minecraft! Y viva Willyre Los más mejores ¿Ves? Que no le da la gana Mira Estoy apurreando el botón de A A de abrir Y no se A de abre ¡Es de puta! Vamos a ir al menú principal Y vamos a volver a entrar Porque esto es un cachondeo de juego Esto es un cachondeo Tanta cajita mágica Y Doraemon Y bolsillo mágico Y tus muertos Me va a dar Argo ¿O no me va a dar Argo? Argo Una obsidian Una obsidian esteid Una esteosidian Yo es que sé Argo Argo que dispare Que pueda matar A los enemigos Argo que reviente Tu culo Y su culo Vamos, venga Vamos Yo confío en ti Yo sé que puedes Yo sé que lo intentas Yo sé que Venga Y ahora me habrá dado 20 cosas No, no, no Seguimos aquí con lo que no he dado antes Oh, o no Sí, o no No, seguimos con lo de antes Venga Abramos paquete Vamos, vamos Ahora sí se abre Élite ¡Uh, sí, baby! El exo de realeza Me lo voy a poner Me lo voy a poner A ver, espérate Esto No sé ni cómo No sé ni cómo se personaliza Bueno, que le falle Luego me lo pongo Pero me ha tocado El fucking exo de realeza ¡Ole! ¡Ole el exo de realeza! Bueno, y vamos con el Último suministro de esta tanda Que nos va a tocar Algo guapo Oh, no Oh, no Oh, no No toca No Bueno Estos han sido los cuatro suministros Los cuatro primero No sé cuánto abriremos Así que Bueno Que siga el vídeo Bueno, gente Vamos ya con los tres siguientes Suministros Ya es tardecillo Así que Ahora mismo cuando estoy grabando Esto es tarde Así que no Si me sale algo No podré gritar mucho Pero bueno Vamos con los tres siguientes A ver si sale algo Decente Tú muerto No quiero esa mierda Venga Vamos, dame algo guapo Ah Lel Lel El Lel Y el LOL Y la MK14 Que no falle Que no falte La puta MK14 Que se Tocadete Ya me podría tocar algo Élite en este suministro Por favor Por favor Vaya cagarros De tres suministros Que no han tocado Cagarrote Cagarrote De palomote Bueno, gente Vamos con los siguientes Bueno, gente ¿Qué tal? Vamos a abrir los tres últimos suministros Este vídeo Solo vamos a abrir diez Si os encanta Os encanta este vídeo Si llegamos a Yo qué sé Dos mil Dos mil likes Hago otro vídeo Abriendo Yo qué sé Muchos suministros Muchos, muchos, muchos ¿Vale? Tampoco os pasáis No voy a abrir Cincuenta mil, ¿eh? Así que Ojito, ojito Que me los podría sacar En una partida, ¿no? Pero Relajaros Por este vídeo Como es el primero Que voy a hacer Haciendo suministros Vamos a abrir Solo diez Tengo aquí Los tres últimos A ver si nos toca Algo guay Y lo dicho Si llegamos a dos mil likes Hago otro vídeo Habiendo Habiendo, eh Habiendo, abriendo Abriendo Opening Pack opening Suministring Abriendo suministros ¿Vale? Dos mil likes Y hago otro vídeo Así que vamos a abrir Los tres últimos Paquetes de suministros Bueno Bueno Una puta mierda Una mierda de espinilleras Que parecen No sé Bueno, no están feas No están feas, ¿eh? Y cómo no La, la camiseta De policía de Nigeria Que nos pueden faltar Las cosas de Nigeria Vamos Con el siguiente Paquete A ver Que toca Sida Sí, sí, 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 sida Y el último Que va a ser Este Por este vídeo Ya lo he dicho Que si os encanta Este vídeo Haré otro Vamos con el último Por favor Dame algo Algo guay Venga, vamos, vamos, vamos Vaya puto cagarros de mierda Bueno Lo bueno de esto es que lo puedo vender Y ya está Vaya cagarros de suministros Que me han tocado Vaya cagarros de suministros que me han tocado Bueno, gente Espero que os haya encantado el vídeo Lo dicho, si queréis volver a verme por aquí Por el canal abriendo cajicas de estas Simplemente reventad el botón de like Y si llegamos a 2000 likes Haré otro vídeo abriendo Pues ya que sean 15, 20, 30 Los que sean, los que encarten Los que me apetezcan grabar Siempre y cuando lleguemos a 2000 likes Y nada, gente, mi nombre es ProPlayer Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Gracias a todos por estar aquí conmigo Y nos veremos en un siguiente vídeo Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Hasta luego! Suscríbete Suscríbete ¡Suscríbete! Suscríbete 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 Suscríbete